Duerme al caer la noche Para cantarte mis tonterías Te haré soñar hasta que se haga de día Yo quiero verte sonreír Evaporar tu miedo y junto a ti dormir Dormir como un hermano bueno y paciente Al lado de tu cuerpo incandescente Callar mi corazón con su latido delincuente Mientras canta mi voz esta nana urgente Intentaré quitarte de la mente La certeza que engendra tu dolor Protegeré delicadamente Todo lo que queda entre tú y yo Verás que yo estaré a tu lado siempre Si tú quieres te canto una canción O si prefieres te mando urgente Todo lo que mueve al corazón El amor que mueve al corazón El amor que mueve al corazón El amor que mueve al corazón